Estoy en la cuadra 2 de la avenida del ejército, aquí en Magdalena, donde el día de hoy, a menos de dos horas, se lleva a cabo este desfile y parada militar por fiestas patrias. No hay concurrencia de público en esta avenida, que es lo que hemos podido observar. Y la visión que tenemos es esta, decenas de policías de tránsito motorizados, que están ya esperando en este punto de esta avenida, ya para que ellos puedan hacer su recorrido hacia la avenida Brasil. Hasta hace algunos minutos han hecho su entrada a la avenida Brasil, algunos tanques del ejército, que ya vienen haciendo su cola con sentido hacia las tribunas, donde a partir de las 10 de la mañana llegará el presidente Humala y la primera dama Nadine Heredia y las principales autoridades del gobierno. Entonces, nosotros estamos ubicados en la avenida del ejército, con sentido hacia la avenida Brasil. La otra vía también está siendo tomada y vemos, por ejemplo, que están pasando algunos miembros del ejército con cuatrimotos y tanques. Están haciendo su paso para llegar hacia la avenida Brasil, con sentido hacia esta avenida, y que ya en menos de dos horas ya se estaría dando por iniciado esta parada y desfile militar. No hay público a esta hora de la mañana en esta avenida. Estamos esperando que con el pasar de los minutos esté llegando gente a este lugar para tener también una visión desde antes del desfile. Gracias.